La asistencia privada presenta El lado humano del periodismo Un servicio de anunciación Comunicación altruista Compromiso y servicio Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles Esto es Anunciación TV Y en el marco del Día Mundial de la Dignidad de los Pueblos Indígenas nosotros estamos aquí en Anunciación TV listos para conversar con ustedes y con Guadalupe Quetzul Ella es directora de Difusión Intercultural de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en la República Mexicana ¿Cómo estás, Lupita? Mal o King Muy buenos días, muy bien Gracias por darnos este espacio Muchas gracias a ustedes Nosotros tenemos un amor preferencial aquí en Anunciación TV por los pueblos indígenas de México pero no como algo romántico sino como un reconocimiento real de que su cosmovisión, su cultura su estilo de vida, sus costumbres, tradiciones el orden social que mantienen como clan, como comunidad, como grupo pues es el remedio que podemos aportar al mundo ¿Tú qué dices de eso? Pues totalmente de acuerdo desde las cosmovisiones y hablamos de diferentes cosmovisiones indígenas desde las comunidades indígenas mucho se puede aportar a la cohesión social a la dignidad del pueblo mexicano como nación Incluso a la cuestión económica y pulga Por supuesto, tú imagínate nada más que la quinta parte del territorio nacional es territorio indígena y que en esa quinta parte del territorio nacional tenemos nada más las principales empresas hidroeléctricas del país tenemos las especies y las principales zonas de reserva ecológica del país Entonces, por supuesto que se aporta mucho desde la perspectiva de la ecología pero también desde la perspectiva de la producción económica Son las comunidades indígenas quienes principalmente se dedican a la actividad del campo al agro y que es el sustento económico de la nación Poco más del 90% del producto de la economía nacional se soporta en el campo y buena parte de esa producción proviene de las comunidades indígenas ¿Pero con dignidad y para el autoconsumo o explotados para el procesamiento de estos productos y la comercialización? Ambos Ambos casos Hay comunidades que aún viven del autoconsumo Te puedo mencionar por ejemplo la zona mixteca de la mixteca alta y en Oaxaca hablamos de Nochistlán de Tlaxiaco donde las comunidades campesinas producen para autoconsumo por eso muchos flujos migratorios hacia la Ciudad de México y hacia Estados Unidos principalmente pero también proyectos empresas muy exitosas donde las comunidades han tomado en sus manos la decisión la organización se han asumido empresarios y están generando vínculos económicos a nivel internacional el tema del café en Chiapas es un ejemplo de ello y como el café hoy el nopal que está teniendo un boom económico a nivel internacional porque además de la producción para consumo el nopal en el Distrito Federal en los pueblos de digamos Milpaltas Xochimilco Nahuas pero también en Morelos porque además del consumo humano el nopal hay empresas que están surgiendo para procesarlo y convertirlo también en energía y generar otros procesos a partir del producto Ahora que me dice la miel en Yucatán en Campesina por ejemplo la miel la miel de la península de Yucatán es muy valorada en las comunidades europeas por su alto valor nutritivo en toda esta zona de la península hay un tipo de flora y vegetación muy especial lo que le da propiedades nutritivas y de humedad muy valiosas a la miel en la península de Yucatán Yucatán, Campeche, Quintana Roo ocupa a nivel nacional la tercera parte de la producción de miel que es exportada principalmente a la Unión Europea y a Canadá Ahora recientemente supimos del caso de la posibilidad de que Monsanto sembrara soya transgénica en esa zona del sureste y se advertía que podía perderse la producción de miel porque las abejas huirían de la zona podría perderse exactamente y podría también variar la calidad de la miel o sea las características se les da el tipo de flora que hay alrededor entonces si se pondría en riesgo este proyecto pondría en riesgo la articulación económica y social que hay en torno a la producción de la miel si no se genera de manera ordenada y en consenso con las comunidades no es solamente llegar desplazar y montar la empresa si hay que consensuarla si hay que trabajarla si se pueden llegar acuerdos pero depende de las voluntades ¿en qué acuerdos harías que se consiguieran? por ejemplo en cuanto a la ubicación de estos espacios donde pudiera sembrarse la soya no podrían ser cercanas a las reservas naturales que hay un acuerdo donde se tome en cuenta el sistema económico de las mismas comunidades que se emplea la gente no solamente como peones sino que realmente se considere una forma equitativa de distribución de recursos y de integración a los procesos administrativos y económicos como socios como socios ¿por qué no? ahora tenemos también de la queja de los gobernadores locales de la zona yaqui respecto del acueducto que quieren hacer en Sonora para jalar el agua del río hacia Hermosillo ¿qué intervención tiene al respecto la Comisión Nacional de los Derechos de los Pueblos Indígenas? sí, la CEI este tema particularmente no ubico como muy no lo ubico de manera muy documentada porque mi tema es el tema cultural sin embargo sí quiero decirte que en el caso de los yaquis es un pueblo con una capacidad de autorreconocimiento y un empoderamiento social impresionante son un pueblo guerrero son una tribu guerrera tradicionalmente nómada que ha tenido que irse replegando a partir de que llegan las misiones al territorio yaqui y que ha estado como a la mitad ¿no? como ha sido como una muralla en las guerras que México ha vivido desde los procesos de independencia los procesos de revolución pero también las intervenciones americanas en México todo ese o las guerras interétnicas o las guerras interétnicas como por ejemplo los pimas los apaches los tarahumaras toda esa historia ha repercutido en la formación de carácter no de los individuos sino de los yaquis como grupo étnico tienen un nivel de organización muy disciplinado y una capacidad de interlocución impresionante ellos generalmente no llegan a la presidencia municipal a exponer el problema ellos llegan al gobierno del estado o acceden al nivel federal con su propuesta su visión y la demanda permanente de que sean considerados en todos los sentidos como identidades colectivas y como seres humanos el caso de los yaquis lo cual nos enorgullece por supuesto y aprendemos de ellos también porque tendríamos que aspirar a que no solamente los pueblos indígenas sino el conjunto de la sociedad nacional aprendiéramos aprendiéramos nuestro a defender nuestros derechos sí a defender nuestros derechos pero también asumieramos nuestra corresponsabilidad en todos estos temas que son de seguridad social de economía de cultura de salud de ordenamiento territorial y esta visión que tienen los pueblos indígenas y que de alguna manera la CDI tiene que conocer para poder exteriorizar y contagiar al conjunto de los gobiernos federal estatal local para generar realmente una articulación y atender adecuadamente no necesariamente diferenciada de manera diferencial pero sí de manera adecuada a estos grupos de manera que tu partición como comisión en todo caso es explicar al gobierno cómo es la cultura ya aquí y que se pongan del lado de la cultura ya aquí para entender por qué ellos están defendiendo su río y se están oponiendo al acueducto así es mediar y ir con la comunidad ya aquí y exponerle cuáles son los posibles impactos no solamente al interior de la comunidad sino para el conjunto de la sociedad nacional porque evidentemente un tema así no solamente repercute en los yaquis podría impactar positiva o negativamente a los otros colectivos sociales a los pimas a los eris a los mayos a los garámuris que están en la sierra aparentemente no tan cercana geográficamente pero que sí podrían tener un impacto importante porque además están en comunicación aunque no estén cerquitita geográficamente que sí lo están claro desde la sierra pero pero si están en comunicación son pueblos que se comunican y saben entre sí lo que está pasando ahora otro grupo que nos interesa muchísimo es el tema bicholes en defensa del territorio sagrado así es vamos a un corte y nos platicas de qué manera colaboras tú con ellos para interceder ante el gobierno al menos para que sean escuchados correctamente muy bien volvemos un corte de qué manera y nos platicas ¡Gracias por ver el video! 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 Si una cosa que cuesta justamente 500 pesos, FONART la vende a 5 mil pesos. Entonces, ¿cuál es el motivo? Porque es una falta de respeto al precio de los indígenas. Se vende a un precio incomparable para que se quede atorada la mercancía. ¿Cuál es la intención de FONART? ¿De qué manera has defendido a los indígenas ante FONART? Claro. Mira, entiendo esta preocupación con el tema del precio, la fijación del precio de las artesanías. Creo, no lo sé, no soy FONART, pero creo que la estrategia puede ser otra. Y te voy a contar. Hace un tiempo la sede hizo una investigación sobre cómo la sociedad mexicana percibe a la población indígena. Y resulta que para el común de la sociedad, una persona indígena como yo, necesariamente tendría que ser pobre. Yo tendría que aspirar a emplearme en el trabajo doméstico, sin acceso a los servicios. Y la percepción generalizada es de que indígena es igual a pobre. Sin embargo, difícilmente en el contexto de la sociedad se vincula al indígena como el artista generador. Y yo te iba a decir eso. ¿No? Aquí vemos indígena, artista. Indígena, hombre y mujer de fe. Indígena, gente integrada a su clan. Indígena, gente trabajadora. Indígena, gente de fe. Porque de alguna manera tú estás inmersa en el tema. Y lo has conocido y lo estás valorando. Y hoy estás haciendo una gran difusión para que la percepción que la gente tiene sobre el indígena sea digna. Sin embargo, no es así. Mira, ese fue un estudio de mercadotecnia que se hizo en las principales ciudades del país. Te hablo de Monterrey, Guadalajara, Distrito Federal y Mérida. Población, clase media, nivel universitario y con maestría. Que cuando se hacían los focus group te decían, indígena, con celular, pero ¿cómo crees? Ya parece que mi chacha, así lo dicen, así de despectivo, ya parece que mi chacha va a estar hablando en purépecha por celular. Y yo digo, ¿por qué no? En esa investigación, por ejemplo, generamos algunas estrategias. La más importante, a mi parecer, es este trabajo que hay que hacer para redignificar, renovar la estima, la percepción que se tiene sobre la población indígena. Bueno, desconozco el proyecto concreto de FONART, pero sí te puedo decir que la CDI genera ferias de expoventa donde las comunidades indígenas ofertan sus productos no solamente artesanales, sino también de producción. Bueno, lo que nosotros identificamos ahí es tasa precios justos. Dos, no es el intermediario quien tiene que quedarse con la ganancia cuando el indígena es quien no trabaja. Dos, ¿por qué seguir motivando y seguir alentando el regateo? ¿Por qué cuando yo veo a una mujer más agua, afuera del metro, en la Ciudad de México, vendiendo sus rebozos, le quiero pagar 100 pesos por un trabajo que le implicó una semana? No estoy pagando un kilo de algodón, estoy pagando el kilo de algodón más el helado, más el tejido, más la estética del producto y la creatividad. Y las horas de trabajo, que tampoco se toma en cuenta. Nosotros, como CDI, cuando trabajamos estas exposiciones, sí procuramos orientar para que tasen en precios justos. Y dime, ¿cuándo son estas exposiciones? Por ejemplo, participamos en Expo Fonaes o en los estados, apenas hubo una muestra gastronómica en el estado de San Luis Potosí. Fue hace dos semanas, fue un fin de semana. Movimos gente de todo el país al parque fundidora, ¿no? Para que expusieran y vendieran sus productos de buena mano a precios justos, sí para quien compra, pero también para ellos. Estoy totalmente de acuerdo. Y yo creo que parte de la estrategia de Fonart, no es que, yo creo, no lo sé, no es que se les ocurra como subir el precio. Yo creo que tiene que ver con esta sensibilización hacia la población nacional para que realmente valore lo que está comprando. No, pero es que sin comprar, valore lo que no puede comprar. Ir a Fonart es como ir a un museo, donde uno ve cosas bellísimas que no puede comprar, porque están súper altos los precios que no corresponden al precio real. Y conste que si a mí un indígena me vende un producto suyo al 50% de lo que realmente vale, yo le completo y le digo, oiga, ¿cómo está malbaratando su trabajo? Claro, claro. De ayudar a los pueblos indígenas. Volvemos. Es. Fonart es como ir a los pueblos indígenas. Volvemos. Gracias por ver el video. 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 Bueno, vamos con dos preguntas importantes. La primera, dime siete culturas indígenas en México que sean súper fieles a su cosmovisión de origen, a su vestimenta, a sus tradiciones, su fe, su creencia, su organización social y política hacia el interior, en fin, que defiendan su ser y que se hayan dado cuenta, porque son sabios, que más vale vivir como ellos a vivir como vive el mundo occidental. Gracias por ver el video. O se emplean como trabajadoras domésticas. Ahí es donde yo siento que han traicionado su cultura. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No tan fuertes los mayas que hasta los mestizos y los criollos acabaron hablando maya. Así es. Hasta la fecha. Así es. Porque si quieres generar comercio tienes que estar en esa sintonía, ¿no? Las mujeres masaguas, por ejemplo, del Estado de México, surge toda esta problemática en torno al agua y ¡pchum! Las mujeres son las que mueven las comunidades, ¿no? Y eso también lo ha señalado Nubia. En la CDI, los proyectos que van dirigidos a mujeres se cuidan de manera muy especial y se cuida el componente de género. Si hay algunas prácticas que lesionan la dignidad de las mujeres, por supuesto que las hay, pero no son necesariamente originarias o en esta concepción de los pueblos indígenas. A veces son cosas aprendidas, pero hemos visto que cuando las comunidades ven en peligro su ser colectivo, son las mujeres quienes empiezan a generar los cambios desde el ámbito familiar. Sin que minusvaloren a los varones. No, por supuesto. Ajá, porque en el mundo occidental el feminismo lo que ha hecho es que la mujer minusvalore al varón. No, porque no es una guerra. Y que la familia se rompa. Claro. Acuérdate que la conmovigena está sustentada en la dualidad. Día, noche, frío, calor, hombre, mujer. En las comunidades indígenas no somos las mujeres contra los hombres. Cada quien tiene su función. A veces las mujeres entramos al tema público porque nos obligan los contextos económicos, políticos, sociales, pero tenemos claro que es un asunto de complementariedad. Y ponen por delante el interés de la familia y el clan antes del interés personal y la lucha de poderes. Y que el hecho de que hable en público no necesariamente quiere decir que él tomó la decisión. Antes hubo un consenso en la asamblea y las mujeres están participando en las asambleas. Muy bien. Además, eso es natural en los pueblos indígenas. El consenso entre hombres y mujeres es súper natural. De hecho, yo creo que por tradición han sido mucho más las mujeres más fuertes, más sólidas, más valientes, las que animan a su hombre a que vaya por delante. Pero ellas son las grandes consejeras de su marido. Y nunca lucharían por el poder como lo hacen las mujeres occidentales. Porque está de por medio la familia. Porque primero va el bien común antes que los intereses de lucha de poder. No es mi persona. Es mi familia. Y junto con mi familia es mi comunidad. Claro. Y los adultos se aman para amar a su comunidad. Eso también me encanta de los pueblos indígenas de México. El hombre y la mujer saben que su relación de amor es la fuente de vida para el clan. Eso es muy lindo. Y eso también es otra cosa que habría que retomar. Que el mundo occidental tendría que aprender. Pero es algo que desde los pueblos indígenas, esta visión y esta forma de vivir podemos compartirla con la sociedad nacional. Pues sí. Porque nuestra aportación no es solamente económica. Es social también. Cultural y espiritual. Claro. Ahora, política social, cultural, espiritual. En fin. Ahora dime. En Chiapas la percepción que podemos tener de pronto es que se ha prostituido la cultura, el arte, la vestimenta, la lengua. Todo lo que nos obsequia el mundo de los sotxiles y tzeltales. Pero es como si se hubiera ya vuelto un comercio cultural. Como si se hubiera prostituido y perdieran un poco su esencia. ¿Estamos equivocados en la percepción? Mira, yo creo que tiene que ver mucho con la emergencia del movimiento zapatista. La gran difusión que se le dio de manera global y con que en ese momento empezaron a llegar muchas personas de otros países con sus visiones, con sus formas de trabajar, con sus formas de convivir. Y que de alguna manera, lo digo, somos seres humanos. Si algo nos caracteriza como colectivos es que estamos en constantes procesos y transformaciones. Y que de alguna forma, la gente lo aprende y lo termina asimilando. Yo te diré, por ejemplo, que en el caso de San Cristóbal, si ves como mucho estos comercios, esto, ah, ¿quieres mi foto? Págame. ¿No? Este, ¿quieres tal cosa? Vale tanto, pero, o sea, pero no necesariamente al interior de las comunidades. Yo creo que ocurre en contextos donde hay como toda esta aglomeración, se genera como mucho caos a partir de las diferentes percepciones, estas relaciones con lo otro que terminan siendo interiorizadas y nuevamente como la poca, a lo mejor, claridad o algo de confusión en torno a la identidad propia. Claro, es que fueron invadidos. Y que no es la generalidad. Y que no es la generalidad. Que algunos lo hagan, no quiere decir que todos los indígenas, auxilios y sectores... Pero me queda claro que fueron invadidos desde 1995 por un montón de defensores de derechos humanos de todas partes del mundo y se confundieron. Lo cual tampoco es lamentable. Aquí el punto es que no hubo relaciones equitativas. Aquí el punto es que aunque yo sea defensor de los derechos humanos, llegué en mi postura de soy el que te va a comprar, soy el que te va a enseñar y no se trata de eso. Y el que te voy a decir cómo vas a hacer tu artesanía para que la hagas a mi gusto, para que yo te la compre. Y pierden mi identidad. Porque yo soy el que sabe. Sí, no, es muy triste eso. Y no han tenido carácter para defenderse. Ante la emergencia económica, ¿no? Claro. Ahora, el otro asunto que también me duele en el alma es el tema de los otomíes, por ejemplo, en Querétaro. Qué barbaridad, qué desprecio y menosprecio y maltrato y abandono de parte de todos para con los otomíes. ¿Qué me dices de eso? Sí. Y son fieles, es una cultura fiel a su cosmovisión, a su tradición. Y siguen hablando su idioma. Siguen vistiendo su vestido, siguen haciendo su artesanía, siguen amándose como clan, como comunidad. Y son guerreros. Siguen adorando a su dios. Y son guerreros. Porque en el momento en que en la presidencia municipal les dijeron, oye tú, quítate de aquí porque fíjate que, a ver, derechos humanos, ¿dónde estás? ¿No? Y pasó esto y esto y esto y esto. Y tiene que ver con, como con las percepciones. Cuando, cuando este desconocimiento de la diversidad y de la riqueza de las culturas indígenas como aporte a la nación, cuando este desconocimiento existe, desde el funcionario que es el responsable de hacer el cuidado, el policía, el inspector de zona, hasta el funcionario del más alto nivel, puede existir este desconocimiento. Ocurren cosas como esta. Y yo digo es, sí, los gobiernos tenemos responsabilidad y tenemos que rendir cuentas claras. Por supuesto. Esa es nuestra función. Pero yo también diría, sociedad, ¿dónde estamos? Dejemos de ser actores pasivos, dejemos de ser observadores y metámonos al tema de manera activa, incidiendo, señalando cuando tengamos que señalar. ¿No? Y es cierto. Y la prueba fehaciente de que los otomíes siguen siendo guerreros es esa muestra. No se quedaron de brazos cruzados, tocaron las instancias que tienen que tocar. Son procesos largos. Sí, no es fácil. Y la gente necesita comer todos los días. Sin embargo, ya dieron el primer paso. Y yo te aseguro que una vez resuelto, eso no vuelve a ocurrir. Muy bien. Pues yo espero que nos mantenga súper informados. Estamos muy abiertos a ir a todas sus convocatorias de eventos, de vendimias, de artesanía, de todo lo que haya y tenga que ver con los artesanos mexicanos, con los campesinos que sean de origen indígena. Y para seguir haciendo cultura. Porque el mundo occidental necesita voltear a ver cómo viven los indígenas hoy, los mejores grupos de indígenas en México, para aprender de ellos a vivir. Porque ya no sabemos vivir. La vida no es comprar. El ser humano no se puede definir como consumidor. Sino como alguien que ama y trabaja. Y yo así defino a los indígenas. Alguien que ama y trabaja con arte además. Recuerda que nosotros, los mexicanos, México es el ombligo de la luna. Somos el centro del universo. Y yo creo que los mexicanos, indígenas o no, merecemos vivir en un país respetuoso, incluyente. Un país que se conozca a sí mismo. Porque solo ese conocimiento de lo que somos nos va a permitir defendernos como nación ante cualquier invasión ideológica, política, económica. Y pues bueno, para la gente que gusta del tema o para quien no lo conoce y quisiera aprender, en la página de la CDI tenemos información, videos, música, monografías, literatura indígena contemporánea. Que hay escritores muy valiosos, ya lo platicaremos después. CDI.gov.mx. Descargas públicas y gratuitas. Muy bien. Te agradezco muchísimo por haber estado acá, Lupita. Gracias y felicidades. Dios Botique. Muchas gracias. Gracias. Cos. Cos. Cos quiere decir vámonos en maya. Pásela bien, haciendo el bien. Hasta la próxima. Si hay soluciones, aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación. Comunicación altruista. Participa en Facebook, en Todo México Somos Hermanos. Y síguenos en Twitter, arroba Todo México Somos.